Juntos Nosotros Pero yo No, pero si yo no me que canto la ducha No importa, negra, esta es nuestra canción Bueno Yo voy cruzando tu cuerpo Desierto, enciendo Las luces del recuerdo de tu seno Casi muero Bebiendo de tu centro Desciendo Entiendo el abismo en que me adentro Si mi cuerpo no te alcanza Si tu cuerpo no me alcanza ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Tú no entiendo la distancia Traza, tranza, zanca Avanza hacia mi mami Bebe muere, nace, llueve en ti Si mi cuerpo no te alcanza Si tu cuerpo no te alcanza Te alcanza hacia mi mami